bienvenidos al espacio deportivo que nos vamos a centrar en el día de hoy en los distintos acontecimientos que hemos tenido a lo largo de este pasado fin de semana en motril y comarcas y les parece vamos a comenzar por el apartado futbolístico porque tenemos que reseñar el empate sufrido por el cf motril el domingo frente al torre bonjimeno en el partido que se tuvo que disputar en peligro por la resiembra del estadio municipal del escribano castilla un partido en el que los motrileños dominaron claramente y en dos ocasiones consiguieron adelantarse en el marcador la primera por mediación de jordi y la segunda por miguel ángel bolívar pero que al final sufrió para aguantar el empate que habían conseguido los jienenses ya que tuvieron que afrontar la última parte del partido con nueve jugadores tras las expulsiones de miguelito por dos amarillas y alberto lópez por roja directa josé manuel garcía se mostraba contrariado por el resultado ya que decía que habían hecho méritos suficientes para haber logrado los tres puntos bueno la verdad que en primer lugar para agradecer al ayuntamiento de peligros que pudiéramos disfrutar del partido allí y este de los partidos que te va muy frustrado te va muy frustrado porque es verdad que conseguimos generar muchísimas situaciones que deseamos para llevarnos el partido conseguimos lo más difícil meter gol es verdad que por un despiste por un fallo nuestro fallo de seguir las marcas no hacen el empate y conseguimos revertir la situación conseguimos con meter un 2-1 conseguimos ponernos por delante faltando 10 minutos y es de los partidos que te ha frustrado porque faltando 10 minutos para ganando 2-1 tienes el partido controlado y al final del partido acaba 2-2 y con dos expulsados evidentemente siempre te puedes meter gol siempre incluso puedes empatar puedes perder el partido pero no que no puede pasar es que tengamos dos expulsados por eso de los partidos que te que verdad que es positivo siempre sumar pero tenemos la sensación de que de que nuestros errores nos han costado poder sumar esos tres puntos perdemos dos jugadores a ver si vamos recuperando un poquito de gente de la enfermería para poder competir en mejores condiciones puesto que tenemos un partido muy complicado esta semana contra el reparo gil fuera de casa y las cosas positivas que volvemos ya por fin a nuestro estadio que se acabó el la desidia el destierro a campos que no son nuestro campo llevamos más de un mes jugando fuera y eso es lo más positivo seguimos primero la gente está está ilusionada la gente está contenta y ojalá podamos aprender de estos errores y en un futuro crecer como equipo y ser mejores estos son los resultados de la última jornada del campeonato los resultados que se han dado en esta última jornada de la tercera división grupo noveno jornada décimo segunda ha sido le ha tocado descansar al club deportivo el palo san pedro 1 huetor vega 2 club atlético malagueño 1 unión deportiva almería 0 real jaén 0 torre perogil 0 club de fútbol motril 2 ciudad de torredonjimeno 2 unión deportiva torre del mar 1 alaurín de la torre 0 atlético porcuna 3 intergin de melilla 0 juventud de torremolinos 2 marbella 1 huetor tajar 3 club deportivo alaurino 0 la próxima jornada a disputar este próximo fin de semana será club deportivo el palo unión deportiva san pedro huetor vega club atlético malagueño unión deportiva almería real jaén torre perogil club de fútbol motril ciudad de torredonjimeno unión deportiva torre del mar alaurín de la torre atlético porcuna club deportivo intergin de melilla juventud de torremolinos marbella club deportivo huetor tajar le tocará descansar al club deportivo alaurino y la clasificación una semana más se encuentra encabezada por el motril club de fútbol concretamente con 23 puntos segunda posición para juventud de torremolinos con 23 tercero unión deportiva almería 19 ciudad de torredonjimeno 18 unión deportiva torre del mar 18 sexto atlético malagueño con 18 séptimo huetor tajar 17 octavo marbella con 17 noveno el palo con 16 décimo huetor vega con 16 décimo primero unión deportiva san pedro con 16 décimo segundo atlético porcuna con 14 décimo tercero alaurín de la torre con 11 décimo cuarto club deportivo alaurino con 10 décimo quinto próximo rival del motril torre pero gil con 10 puntos cierra la tabla clasificatoria real jaén con 5 puntos y el intergin de melilla con 2 puntos pues ya lo saben ustedes la próxima semana el cf motril jugará en tierra jenense frente al torre pero gil y posteriormente todo hace pensar que se jugará en el estadio municipal en escribano castilla el encuentro frente al almería de vamos a descender de categoría nos vamos a la primera división andaluza donde teníamos un enfrentamiento directo entre los dos equipos motrileños que militan en esta categoría concretamente el cultural a saco y el puerto de motril y que terminó con el resultado de 1-2 favorable para el equipo del puerto que además consiguió remontar un resultado que se le presentó adverso y que consiguió ganar en los momentos finales del partido un encuentro que tuvo un gesto sin duda de motivo por parte del equipo local del cultural a saco para uno de los jugadores más emblemáticos de el equipo rival de el puerto de motril como es iván blanco al que le hicieron un homenaje entregándole una placa antes de comenzar el encuentro y deseándole una rápida recuperación un iván blanco que se mostraba muy agradecido por el gesto que había tenido el cultural a saco iban en primer lugar menuda sorpresa no pues así no me lo esperaba para nada te habían dicho algo no 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 sabía nada de verdad que no me lo esperaba mira cómo estoy súper nervioso es que no me lo esperaba y más que siendo del equipo teóricamente rival vuestro sí pues con más razón cómo está iván blanco bien poco a poco pero bien la verdad que un poco contento digamos que al 60 70 por ciento de la recuperación cuéntame qué es lo que te pasó pues sólo pero sólo recibí un balón me di la vuelta fui a pisarla y el pie de apoyo se me giró entero y que tiene me partí el peroné y los ligamentos es una lesión de larga duración y para muchos ya se tienen que olvidar un poquito el fútbol en activo esperamos que no a ver cómo responde la pierna a ver cómo responde la cabeza y con ganas con ganas de volver muchos de los que hoy te han dado ese homenaje del cultural a saco han sido compañeros tuyos y demasiado y vamos que entre los dos equipos el 80 por ciento de los jugadores esto viene a demostrar que la rivalidad muchas veces se tiene que olvidar totalmente y rivalidad sana en la ciudad y poco más disfrutar entre los dos equipos y ya está está echando de menos el equipo yo más a ellos que a mí lo digo porque de pensar que íbamos a estar arriba el puerto está ahí en una zona intermedia si una rachilla mala la temporada pasada empezamos igual una rachilla mala hasta que el equipo empezó a sumar resultados positivos y cambió un poco es verdad que sigue está está el equipo un poco que no llega no llega a terminar los partidos y al final pues terminan perdiendo puntos tal vez sea por las incorporaciones de jóvenes jugadores no puede ser sí que falta un poco de veteranía y de alguien que tire los chavales no que puede pasar hoy en este partido entre el cultural a saco y vosotros bueno que pase lo que tenga que pasar que es a lo mejor para el fútbol de motriz y disfrutar del partido oye por cierto tu mujer te ha dicho algo cuando le han dado el ramo de flores no que muchas gracias que no nos esperamos para nada pero para nada tú venía a ver el partido y simplemente yo venía a ver el partido simplemente ya está bueno pues enhorabuena por el homenaje y que la recuperación sea rápida muchísimas gracias muchísimas gracias al azarco el delegado del equipo local del cultura la saco jesús murillo no se explicaba por qué del homenaje hombre sí la verdad que un día como hoy en un en un en un derbi entre la saco y el puerto pues la verdad que ante un jugador como como iván pues no podíamos dejar escapar la oportunidad de hacerle este pequeño homenaje que creo que es bastante merecidísimo y nada y con este acto pues hemos querido hemos querido tener el detalle con él porque creemos y consideramos que desde el club de que es una persona que que ha hecho mucho por el fútbol en motril y dentro de que hoy por hoy milita en en el máximo rival por decirlo de alguna manera no pero entendíamos que es una persona que dentro de lo que es fútbol aquí en motril es un referente y de alguna manera pues se lo merecía muy se lo merecía y nosotros queríamos participar en ello de quién surgió la idea bueno pues la verdad que un poco de todo ante ante digamos la disputa del partido pues sí que verdad que en alguna ocasión lo habíamos lo habíamos hablado y qué mejor día que hoy que se enfrentan que se enfrentan los dos equipos con las dos aficiones para para poder hacer para poder tener este este homenaje hacia él que repito creo que es bastante merecido no es nada frecuente que el equipo rival le haga un homenaje al capitán del equipo contrario bueno en el fondo al final el fútbol no tiene que ser más que lo que es el deporte y lo que tiene que resaltar dentro de lo que son los resultados es este tipo de actos también no puede haber a lo mejor algunas disputas puede haber algunas cosas que muchas veces están fuera de lo que es la realidad del fútbol y muchas veces por eso también se queda muy marcado pero eso al final son son cosas que debe se deben de olvidar y debe de predominar pues esto que dentro de la rivalidad la rivalidad que es verdad y es cierto que hay entre los dos los dos clubes pero que bueno que tiene este tipo de cosas deben de existir por al final por el bien del fútbol que puede pasar hoy hombre hoy hoy es un derbi en un derbi en un derbi la verdad que es complicado poder vaticinar un resultado porque la verdad que puede puede pasar un poco un poco de todo sí que verdad que a día de hoy pues nosotros estamos un poquito por encima en la en la clasificación pero insisto esto es un derbi y la verdad que puede pasar cualquier cosa lo importante es que se a un buen partido que la gente que ha venido a disfrutar de este partido pues eso que que lo disfrute y que quede en el recuerdo y por supuesto pues que gane el mejor o el que más se lo merezca la verdad que vosotros si no llegan a quitar esos tres puntos estaría arriba bueno ojalá hubiese sido tres porque al final han sido seis no han sido tres y sí que es verdad que bueno que el equipo desde un principio ha salido con una dinámica muy muy buena teniendo en cuenta que es un equipo que está muy reestructurado con respecto al año pasado se han hecho un montón de fichajes había un montón de altas de gente muy 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 joven que la verdad que estamos muy agradecidos a ellos porque le están aportando mucho al al equipo y bueno y como digo pues así que es verdad que desde un principio el equipo está independientemente bueno de algunos algunos encuentros que no han salido como esperábamos pero bueno a día de hoy el equipo la verdad que está está enchufado y ojalá que siga así bueno pues que gane el mejor ojalá que gane el mejor gracias jornada decimoprimera de la primera división andaluza club deportivo churriana de la vega 3 club deportivo medina lausa 0 alfacar 0 salar 0 purulena 0 cubillas 0 cultural asaco de motril 1 puerto de motril 2 club deportivo colomera 0 club deportivo santa fe 0 cuya arvega 3 atlético lazubia 0 guadix 2 club deportivo alendín 2 almuñecar city 7 atletismo padul 1 la próxima jornada será medina lausa al muñecar city le tocará descansar al churriana salar bandalia de peligros cubillas alfacar puerto de motril purulena club deportivo santa fe cultural asaco de motril atlético lazubia club deportivo colomera 3.0 club de fútbol alendín cuya arvega y atletismo padul frente a guadí y recordamos que la clasificación de esta primera división andaluza se encuentra encabezada por el guadix que lleva 26 puntos segunda posición para cuya arvega con 23 tercero churriana con 22 cuarto al muñecar city con 20 serían los cuatro equipos que ascenderían a la división de honor quinta posición para el letismo padul con 19 medina lausa 16 sexto vandalio de peligros con 15 octavo salar con 15 noveno puerto de motril 14 décima posición para cultural asaco con 12 décimo primero cubillas con 12 club deportivo calamera colomera con 11 purulena con 11 y en descenso se encuentran alendín balompié grupo 10 con 8 puntos atlético lazubia con 6 club deportivo santa fe con 5 y alfacar atlético con 5 puntos y vamos a dejar temporalmente el fútbol seguiremos hablando de él ampliamente mañana con las distintas competiciones porque tenemos que resaltar la victoria lógicamente conseguida por el cf motril b en la segunda división andaluza su segunda victoria consecutiva porque nos vamos ahora a una serie de actividades que están últimamente de moda en nuestra comarca y principalmente en motril como queda demostrado con la importancia que están teniendo las actividades náuticas que tenemos la oportunidad de ver cada fin de semana sobre todo en los días en los que acompaña el viento en las playas de motril este pasado fin de semana hemos estado conociendo el kaiser de la mano de una de las pocas practicantes motrileñas que tenemos de la mano de ruth mancilla ot场 de motril b en las cal hat la mano de los mist thou ÓMI c irrationalmente la oportunidad de erfahren no Eine batalla corticantes motrileñas que encuentran al vor Kollegen que respite en el puesto del sitio de hierro marejdoacer que juega mucho interno tiene comunicaciones que tomamos la oeste y especialmente $14 fan que batería lobase a esta posición una Transpción de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué empezaste? Empecé pues porque quería que mi hijo hiciese un deporte de agua y al final él probó, no le gustó y lo hice yo en lugar de él. ¿Y cuando tú viniste por primera vez y viste lo que estaba haciendo la gente, pensaste que podías llegar a hacer lo que estás haciendo ahora? No, pensé que era súper difícil, pero fue un objetivo que me marqué y bueno, ahí estoy. ¿Has tenido mucha ayuda? De ellos muchísimas, muchísimas, vamos, no voy a decir nunca que no porque me han ayudado todos, todos, todos. ¿Es un deporte donde la mujer ahora mismo hay que reconocer que no lo practica mucho? ¿Es un deporte donde impera el masculino que el femenino? Sí, sí, de hecho aquí en Motril no, mujeres de aquí de Motril no hay ni una, vienen a navegar aquí, hay algunas chicas de Granada, de Almería también, de Málaga también viene alguna, pero de lo que es Granada no hay ninguna más. ¿Y eso por qué? Yo pienso que porque lo ven difícil o lo ven o a lo mejor no ven que haya mujeres y no se animan a hacerlo porque no ven que haya otras mujeres haciéndolo, yo las animo que vengan y que lo hagan, que va a no estar sola. ¿Y por qué tendrían que hacer esas mujeres que quieren dar ese primer paso, esa ayuda para venir? Bueno, lo primero apuntarse a la escuela de agua de José y apuntarse a un curso, hacer su hora, que eso va dependiendo de, algunas horas tienes que hacer, dependiendo del viento, dependiendo de los días que haya y nada, una vez que ya tengan los conceptos básicos bien aprendidos, pues al agua, al agua y poco a poco y con ayuda de todos, que siempre van a tener ayuda nuestra. Yo que lo he estado viendo, para mí lo más complicado sería mantener el equilibrio. ¿Cómo lo conseguís? Porque la cometa te tira, entonces la cometa ya te marca el equilibrio y la tabla se desliza sobre el mar. ¿Y no tienes miedo de alguna vez aparecer en Almuñécar o aparecer en Almería? Sí, además algunas veces se te cae la cometa, otras veces se te pierde la tabla, pero bueno, miedo, miedo en realidad no, porque ellos, como te he dicho antes, te suelen ayudar muchísimo, entonces siempre te metes con la tranquilidad de que sabes que ellos están ahí. ¿Y alguna vez están recogidos ya? Sí, bueno, me han recogido de por aquí, nunca me he ido muy, muy lejos, pero sí, ellos muchísimas y aprendiendo siempre. O sea, cuando tú estás aprendiendo tienes que tener claro que te vas a caer muchísimas veces, te vas a pegar por razón mucho y además que vas a tener muchos percances duros. Lo suyo es que no cojas miedo, que no lo pienses mucho y que te vuelvas a meter en el agua. Ruth, vosotros rezáis porque haya viento. Sí, a diario, sí, siempre rezamos que haya viento y eso, pues que haya viento por lo menos por aquí cerquita, muchas veces no es aquí en Motril, pero nos vamos para Torre Nueva, otras veces nos vamos para Salobreña, Almería, en verano vamos mucho, pero sí, normalmente rezamos que haya viento, nos gusta mucho navegar. ¿Y podemos decir que son especialidades deportivas todas estas, acuáticas, que pese a estar aquí en Motril son desconocidas para los motrileños? Yo creo que sí, no sé si porque a lo mejor también está en una zona determinada de la playa, pero no veo yo que llame tampoco mucho la atención a la gente para practicar este deporte. Creo que somos muy poquitos y no sé, la verdad que no sé el por qué, pero es verdad que no llama mucho la atención aquí en Motril este deporte. Tú eres de Motril, de toda la vida, me imagino que tendrás muchas amistades de Motril, tú cuando le dices que practica este deporte, ¿qué te dice la gente? Bueno, mis amigas que estoy loca, algunas, y pues hay de todo, ¿no? Otra, ay, qué valiente, ojalá yo pudiese, o pues mis amigos, ay, pues yo también quiero hacerlo. Nos puede enseñar, yo siempre le digo que tienen que venir a la escuela, que yo no puedo enseñarle, eso tiene que ser un monitor y alguien que sea especialista para enseñarte. Pero, bueno, hay de todo. Mi madre que tenga cuidado, mi hijo no me quiere ni ver, que también le da un poco de miedo, pero hay de todo, de todas las opiniones. Oye, por cierto, Ruth, viniste por tu hijo, ¿lo has conseguido convencer para que practique o este otra especialidad? De agua ni una, ni un solo deporte de agua. Él hace voceo, sí. Él está estudiando en Granada y él allí tiene su escuela de voceo y está feliz con su voceo. ¿Y lo haces en plan amateur? Porque la competición la tienes todavía un poquito olvidada, ¿no? Sí, yo creo que para las competiciones se empieza desde más joven. Yo ya empecé más mayorcilla, menos que sea un mayor, pero bueno, que empecé más mayorcilla. Entonces, no sé si el tiempo, ya no tenemos tanto tiempo para dedicarnos a esto, la flexibilidad a lo mejor no es la misma que cuando tienes 15, 20 años, pero ahora mismo es modo aficionado, sí. ¿Y de tus amigas, has convencido alguna para que venga o la tienen totalmente olvidada? No, ni una. Vienen a verme. Algunas vienen, de vez en cuando vienen, me ven, me hacen fotos, vídeos y después nos tomamos una cervecilla y eso, pero no ellas para hacerlo, ellas no, ninguna. Bueno, pues invito a la gente para que vengan a practicar, no para que vengan a verte a ti y a hacerlo, sino para que vengan a practicar y a hacer cualquier actividad que esté relacionada con la náutica. Sí, bueno, yo invito a todo el mundo, chicas y chicos, pero sobre todo chicas, que vengáis, que os animéis, que no es difícil, que se puede, si yo he podido, cualquiera puede. Y nada, aquí tenéis la escuela que podéis aprender y podéis hacerlo tranquilamente y que además es muy divertido y muy satisfactorio. Y está, pues mira, ahora mismo está la escuela junto al hoyo, junto al hoyo 19, pero en unos meses va a estar la de Bonobo, o sea que cuando queráis, por aquí estamos. Es una promoción turística de Motril muy buena. Que son buena gente y que a mí me han ayudado mucho, entonces yo eternamente agradecida con ellos. Bueno, pues que sigas practicando deporte, lo cual ya es importante. Muchísimas gracias. Por cierto, ¿haces alguna actividad deportiva más? Sí, bueno, yo voy al gimnasio, normalmente voy al gimnasio, hago podipan, spinning, me gusta mucho la bicicleta, pero ahora mismo solo con el spinning. ¡Gracias! 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 Y hemos dejado para la parte final un amplio reportaje que le hemos realizado de una competición que ha tenido lugar este pasado fin de semana en Motril. Estamos hablando de una competición relacionada con el CrossFit, porque Motril fue escenario del primer Tropical Coax Challenger de CrossFit, en el que se han dado cita cerca de 400 participantes, llegados desde diferentes puntos de España, así como de Portugal y Francia. Auténtico éxito, tanto de participación como de organización. Auténtica expectación la que se está viviendo en nuestra ciudad con motivo de la celebración de un torneo internacional de CrossFit. Un torneo que está reuniendo aquí en nuestra comarca a los mejores prácticamente, diríamos, de toda Europa. Han llegado participantes desde todos los lugares de España y tenemos que incluir a Francia y Portugal. Auténtico éxito, la primera jornada con lluvia, la segunda, afortunadamente, el tiempo, como ustedes están viendo en este instante, nos está acompañando. ¡Vivan este Tropical Coax Challenger de Motril! Este pasado fin de semana, con un éxito total tanto de participación como de organización, ha sido escenario motril del primer Tropical Coax Challenger de CrossFit, en el que se han dado cita cerca de 400 participantes, llegados desde diferentes puntos de España, así como de Portugal y Francia. Una competición que ha venido marcada por las adversidades climáticas que se tuvieron durante estos días, lo que motivó que la prueba se tuviera que celebrar tanto en el Parque de los Pueblos de América como en el Pabellón de los Deportes de nuestra ciudad. Y que consiguió ganar la pareja granadina formada por Sergio Prados y Luis Cuellar, que se mostraban ambos muy contentos por la victoria lograda. Sergio, en primer lugar enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Esperabais ganar? No, la verdad es que no. Veníamos sin expectativas, sin conocer a nadie, solo a darlo todo. Efectivamente, de nuestras primeras competiciones queríamos darlo todo, ponernos a prueba y bueno, ha ido bien. Eso es. Parece. Sí. Ha sido una prueba que ha tenido de todo, habéis tenido que estar de aquí, allí, de allí, aquí, prácticamente. ¿Qué más quiere un buen participante de CrossFit? Bueno, seguir entrenando y seguir desarrollándonos como atleta. Y a ver a dónde llegamos. Exacto, hay que prepararse para lo que venga, puede ser cualquier cosa y ya está. Por lo demás, el fin de semana, un poco con la meteorología más perjudicado, pero bueno, se ha salvado la competición. ¿Qué manera de participar aquí con esta temperatura que tenemos ahora mismo en el mes de noviembre no es normal? Ya, no es normal, pero bueno, le ha dado su puntilla la competición, la lluvia, y al final ha salido bien, o sea que perfecto. Sí. Oye, habéis sido la sorpresa, porque había un nivel altísimo en esta competición y siendo una de las vuestras primeras era algo inesperado, como decíais, ¿no? Sí, bueno, venimos de deportes de alto rendimiento, estando entrenando duros muchos años, o sea que ya teníamos una buena base, y ya es solo seguir desarrollando la habilidad del CrossFit. Efectivamente, nada, como he dicho antes, seguir trabajando, aún quedan muchos años, acabamos de empezar, queda mucho camino por delante y a plantarle cala a los que están ahora mismo arriba. Eso es, ya hay que empezar a soñar con retos más altos. Sí, siempre siendo realistas, pero bueno, sabemos que podemos hacerlo bien y ya está, seguir entrenando, no hay que hacer otra cosa. Así es, a seguir entrenando, no hay otra. Bueno, pues enhorabuena, y que sea la primera de muchas. Eso espero, eso espero, haremos por ello. Muchas gracias. La segunda posición fue para los madrileños Rita García y Javier Galán, y la tercera para los motrileños Darío Ruiz y Alejandro Guirado, que resaltaban el buen hacer de la organización y de la felicidad que les producía el ganar en Motril. Bueno, siempre un placer aquí en la casa y con la gente que te tiene alrededor, para que te dé esa fuerza y ese plus. Nada, aquí, como no, tendríamos que dar un poco de la cara, siendo como nuestra ciudad, y nada, bien, bastante bien. Bastante contentos porque había bastante nivel en la competición, así que guay. ¿Pensabais que ibas a conseguir el tercer puesto con el nivel que había? Pues en principio veníamos con muchas ganas, como todo el mundo, pero sabíamos que había un nivel alto, y la verdad que al final, dentro de lo que cabe, empezamos a subir un poquito, escalando, escalando, y al fin de semana, pues mira, aquí tenemos el resultado. Pues yo he estado lesionado, pero hemos sacado la competición como hemos podido, y bueno, ha habido algunas pruebas que no han sido más dificultades que otras, pero aún así hemos peleado hasta el final. Hemos tenido de todo en la competición. De todo, correr, pesas, de todo, toda modalidad hemos tocado. Entonces, la lluvia también hemos tenido, que no llueve nunca en Motril, viene la gente de fuera, y se cree que esto es, y aquí tenemos el paraíso, la costa tropical, que vamos a ver ahí más. Decían los gallegos que es que ellos habían venido para traer la lluvia, y que estaban viendo los alrededores, que le hacía falta al campo, y que no les quedaba más remedio. No viene nada mal, no viene nada mal, la verdad, la lluvia. Ya hacía falta un poco de lluvia, y que refresque el tiempo, que tanta calor tampoco es bueno. Y a nivel general, ¿qué os ha parecido la competición aquí en Motril? La verdad que bastante bien. Lo ideal sería que hubiera más eventos de este tipo, porque han movido muchísima gente, nada más que 400 participantes, más familia, amigos y demás. Esto da vida, da vida a los negocios, da vida a la ciudad, como sí. Pues he estado muy reñida, y la verdad que siempre es un placer, con la organización que se mueve Dani, tener eventos así, en Motril, para que, como dice mi compañero, los negocios funcionen, y más esta crisis. ¿Y vuestro próximo reto? Bueno, nuestro próximo reto, de cara ya al año que viene, clasificarnos para el europeo. Intentarlo, por lo menos prepararnos, y las pequeñas competiciones que podamos, estar siempre ahí, al límite. Lo que dice mi compañero. Lo más próximo en febrero, los Open de CrossFit, clasificación para CrossFit Games. Intentarlo, eso sí es un nivel bastante alto, pero bueno, estamos en un punto del año de un nivel óptimo, y a ver si podemos sacarle un poco de partido. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Una actividad deportiva que ha estado organizada por el Box Troya 77 de Málaga, de forma conjunta, con el área de deportes del Ayuntamiento de Motril. Por ello, Daniel Ortega, concejal de deportes, se mostraba muy contento con el desarrollo de la competición, y Pedro Hernández Perpén quería agradecer el trabajo realizado por el consistorio motrileño para superar todas las adversidades que se habían tenido. Desde el viernes, que llegaron los atletas, el viernes a partir de las 6 de la tarde, me quedé sorprendido con la cantidad de gente que vino, no solamente los atletas, que al final un atleta viene con dos o tres acompañantes, y de 400 personas que esperamos, nos hemos reunido unas 1.200 personas, lo que había el otro día en el pabellón de deportes. La verdad que el tiempo nos lo ha jugado un poco, pero bueno, al final hemos podido salir, nos ha costado mucho más trabajo, es verdad que pido perdón a mucha gente, porque ha sufrido los retrasos en horario provocados por el haber tenido que cambiar material de un lado a otro, pero bueno, al final lo que me llega de la gente que se lo ha pasado bien, que era lo principal, era una competición, que queremos hacer una competición en la cual cualquier persona que practique CrossFit pudiera participar, y así hemos hecho. Ha habido atletas de todos los niveles, no había clasificatorio, eso hacía que cualquier persona tuviera derecho a apuntarse a esta competición, y que saborearan lo que es el mundo de la competición, y que compitieran con atletas de un nivel tan grande como los que han venido hoy, que ha venido gente que va regional, en este deporte regional digamos sería como prácticamente ya un mundial, y por tanto estoy súper orgulloso de cómo ha salido todo, a pesar de los inconvenientes que hemos tenido por el tiempo. Tienes que reconocer que has pasado miedo en algunos momentos, y que incluso ha habido momentos donde se decía, igual tenemos que suspender, o modificar por lo menos la competición. No, estaba claro que suspender no íbamos a suspender, porque ya teníamos el pabellón, el pabellón cubierto lo tenía reservado con la idea de que, sabiendo que era una competición que se iba a hacer en noviembre, podíamos esperar que lloviera, por tanto ya reservé tanto el parque como el pabellón de deportes con la idea de que pudiera llover. La verdad que lo más bonito hubiese sido que todo el evento hubiese sido en el parque, que la final deseada hubiese sido la que teníamos pensado hacer, pero claro, estaba la pista mojada, no queríamos que el riesgo de los participantes que corrieran riesgo de lesión, por tanto hemos tenido que adaptar según nos ha dejado el tiempo. ¿Y cuánta gente? Pues sí, la verdad que este deporte mueve muchísima gente, es un deporte de muchísima comunidad, y la verdad que han venido, lo que te he dicho antes, no solamente el competidor, sino el competidor con tres o cuatro amigos, el que no viene con su madre porque son muy jóvenes, ha venido un atleta con 13 años, pues, ¿qué te voy a decir? Esto es mi mundo y ojalá podamos seguir haciendo pruebas de este tipo en Motril, porque crea riqueza, los hoteles están todos llenos, entre esta prueba y el taekwondo de ayer, que estaba el estadio de Emilio Antunes lleno también hasta la bandera, pues, hoteles que llamaba, hoteles que estaban sin plaza, y eso es riqueza para Motril, para la hostelería de Motril y para todos los motrileños. Y la última, ¿siempre es tan espectacular? Sí, probablemente hasta más, la idea es que cada vez podamos meter elementos mucho más complicados, el crowdfunding no tiene fin, es decir, cada vez nos los complica la vida un poco más, y esta estructura que tenemos nos permite hacer eventos muy, muy potentes, y con esa idea la tenemos. Pedro, en primer lugar, enhorabuena, menudo campeonato. Sí, sí, la verdad que hemos estado muy contentos porque ha salido, bueno, por el tiempo lo único, pero bueno, tenemos el plan B que comentamos en la entrevista inicial, y todo ha salido muy bien, no hemos ido en tiempo, pero estas cosas nunca, la verdad, salen en horas. Pero bueno, muy contento todo el mundo, nos ha salido estupendamente, hemos disfrutado y lo ha pasado todo el mundo muy bien. Sí, pero qué más que podemos pedir, ¿no? Hemos tenido la emoción del campeonato, de la prueba en sí, y la incertidumbre de saber si se podía celebrar aquí o si nos teníamos que ir al otro lado. Siempre, eso tiene su aliciente especial. Sí, sí, la verdad que, bueno, la verdad es que, por medio del logístico, la verdad que da mucho el follón porque hemos tenido que cambiar todo de lado, pero bueno, ha salido todo, tenemos el pabellón muy cerca, que eso también nos ha ayudado, y que bueno, que tenemos la suerte de que contábamos con el pabellón. Pero bueno, se ha hecho un día en el pabellón, otro día en el parque, todo ha salido muy bien, y la verdad que la gente se ve muy contenta. ¿Y a nivel competitivo, cómo ha estado? Bueno, el nivel ha sido altísimo, la verdad. Ha sido una competición que no necesitaba clasificatorio para venir, pero se ha apuntado a gente muy buena de toda España, ha sido muy exigente y ha venido pareja con mucho nivel. ¿Esperabais esa reacción? No esperábamos que iban a venir personas atletas más nobeles y tal, pero ha venido gente muy experimentada y ha sido una competición con bastante nivel. Y este paraje es precioso. Bueno, el paraje es incomparable, la verdad. Siempre se suelen hacer en polideportivo, en estados de fútbol, cerrados, pero esto ha sido una maravilla estar en este sitio. ¿Y el más joven? Mi hijo, el atleta más joven, con 15 años, que ha estado compitiendo con gente de todas las edades, con atletas de todas las edades. Pedro, en primer lugar, me imagino que contento, ¿no? Para haber podido terminar. Sí, la verdad que yo estoy muy contento, la verdad. Muy contento. Mi primera competición presencial, yo creo que lo he hecho bastante bien, y ya la próxima más y mejor, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Todo, en general. Yo me he visto bien en todos los juegos. ¿Y te has sentido nervioso con eso de ser la primera competición? Sí, mucho, mucho, mucho nervioso. ¿Y cuando te veías con gente tan potente al lado tuyo y con esos cuerpos ya formados y todo, ¿qué pensabas? Pues, me he cagado un poco, pero nunca hay que rendirse. ¿Cuánto tiempo lleva? Dos años, más o menos. ¿Tiempo suficiente ya para...? Tan joven es complicado que en dos años ya pueda competir a este nivel. Lo que pasa es que, bueno, ya es como se te dé el deporte y las horas que le eches. Pero normalmente necesitas más tiempo y tan joven, necesitas por lo menos cuatro o cinco años para poder competir. Lo que pasa es que, bueno, él entrena bien, él tiene buenas habilidades en este deporte y, bueno, hemos probado. Y, mira, ha llegado, ha quedado quinto de 200 parejas, ha quedado quinto. Se ha clasificado la final y, mira, súper contento. Porque para ser la primera, quedar quinto con tanta gente, muy contento. Yo como organizador y padre y él como atleta. Pedro, el problema de quedar quinto es que, para ser la primera, ya el próximo reto que tendrías que marcar es quedar cuarto y el siguiente tercero. Con lo cual, en cuatro competiciones estarías ganando. Sí, la verdad que yo en mi próxima competición pienso hacer podios, ¿no? Es lo que quiero conseguir. Eso es importante, ser ambicioso en el deporte. Sí. Bueno, pues enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Una competición que, según apuntaba la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, había superado las expectativas creadas inicialmente. Bueno, la verdad es que ha sido una pasada. Yo que he estado todo el fin de semana fuera, prácticamente, he venido hoy expresamente para la entrega de premios y me he quedado, vamos, sorprendida, sorprendida del ambientazo que había en el parque. Como ha dicho el concejal de deportes, estamos hablando de más de 1.200 personas las que han pasado por aquí, incluso hoy en la final había un montón de personas. Y la verdad es que hay que felicitar al concejal de deportes y a todo el área de deportes, porque estos son los eventos deportivos, son, al fin y al cabo, deportes, como él ha explicado, que no han hecho ningún corte para la clasificación y ha podido presentarse prácticamente gente, le preguntaban, y había gente de Portugal, de Francia, de todas partes, de Galicia, de todas partes de España. Un evento que se había previsto inicialmente para gente de la provincia de Granada o, en todo caso, de Andalucía, ha visto cómo, entre comillas, se les ha desbordado con la gran participación y yo creo que esto es la línea, esta es la línea que tenemos que seguir en el área de deportes, como he explicado, con los distintos eventos deportivos que se han desarrollado durante todo el fin de semana, la verdad que Motril ha estado llena, llena de vida, la hostelería, los hoteles, los hostales, no solo ya de Motril, sino de toda la comarca, han estado llenos y, bueno, cada vez son más las personas que vienen a los sitios atraídos por el deporte, Motril, afortunadamente, el clima que tenemos y las instalaciones deportivas que tenemos son magníficas, maravillosas y habrá que seguir apostando por este tipo de turismo deportivo. ¿Y qué gran escaparate es el Parque de los Pueblos de América? Todo el mundo esta mañana se veía, se quedaba sorprendido y yo he tenido oportunidad de hablar con algunos de ellos de distintos puntos de España y se quedaban maravillados de este parque. Bueno, la verdad es que esto es un lujo y todavía, como quien dice, no está terminado. Falta todavía por terminar el kiosco, cafetería, que tengo justamente detrás, queda todavía la zona de ampliación del hand-in de Cactus, más la zona de ampliación del propio parque. Para finales de este año, a principios del año que viene, queremos terminar de rematar la parte del parque que pega al cerro, que también se nos ha quedado sin hacer. Nos llegó el dinero hasta donde nos llegó y vamos a retomar ese proyecto, con lo cual, bueno, pues aquí entre la pista de Scale, la zona de Calistenia que se ha montado aquí, bueno, pues la verdad es que es mucha vida la que tiene el parque, que es de lo que se trataba, de tener un punto de referencia, porque muchas veces la gente joven no tenía nada que hacer, ¿no?, en Motril, y bueno, y al final esto se ha convertido en un punto de reunión y de encuentro de la gente joven y no tan joven, y bueno, y eso al final es maravilloso. Pero sin duda los más contentos por la celebración de esta prueba fueron los deportistas que se dieron cita en Motril y que llegaron desde diferentes puntos de la geografía nacional. En primer lugar, ¿cómo te llamas? Elías. ¿De dónde eres? Soy de Sevilla, pero vivo en Madrid. De hecho, venimos a competir desde Madrid. ¿Habéis venido expresamente a competir? Sí, sí, sí. ¿Y cómo has ido? Pues en coche, dando paseos por la península. ¿Cómo enterasteis de que había esta competición para venir aquí? Pues competimos en Sevilla, en otra que había de otro organizador, hicieron propaganda y cuando lo vi me inscribí. ¿Y qué te parece? Salvo el clima, que es la putada, el sitio está bien, está muy guay. Y lo de la carrera del parque me ha molado, estaba guapo. Muy bien. ¿Y Motril qué tal? Pues por ahora poco, porque llegamos ayer por la noche. Estuvimos cenando unas raciones de puta madre, la verdad. Uy, no puedo decir palabrotas. Muy bien, la verdad. Y estoy oficiándome. Y nada, el clima es genial. Eso de llegar de Madrid, que estábamos a 6 grados. Bueno, pues ¿qué vas a levantar ahora? Pues voy a intentar empezar con 40 y luego 50 kilos. No es mucho, pero bueno, es lo que... ¿Cuál es tu mejor marca ahora mismo? 70 kilos. Aquí, en esto, es ir progresivamente, ¿no? Sí, hay que empezar muy despacio, aprender mucho. Yo ya llevo 7 años y fíjate, tampoco muevo mucho. Pero bueno, cada uno a su ritmo, con lo que pueda su cuerpo, la movilidad y todo eso, hay que cuidarla mucho. Y poco más que decir, que me tengo que ir a competir. Bueno, que disfrutes y que si puede ser, que consigan la mejor actuación posible. O la mejor para mí, ojalá. Gracias. Gracias. Buenas, ¿me podéis decir vuestros nombres? Raquel, José y Lucas. ¿De dónde sois? Madrid, de Segovia. ¿De dónde eres, Raquel? De Segovia. Hoy es un bonito sitio, ¿eh? Os habéis traído de Madrid y Segovia a la lluvia para acá, ¿eh? Ha sido una pena, la verdad. Pero bueno, habrá que darle guaracha al asunto. ¿Qué esperáis hoy de este campeonato? Pues pasarnos lo de lujo y coger tips para aprender guay en los entrenamientos. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros con el crofi? Pues yo desde el 2015, y la verdad que pienso seguir muchos años más, conociendo gente, conociendo lugares, pasándonos bien, la verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué todo el mundo cuando se engancha al crofi dice que se lo pasa de maravilla, guay, sensacional, y la práctica totalidad de la gente dice que no quiere abandonarlo nunca? Al final es un deporte colectivo, se podría llamar. Si bien cada uno busca sus objetivos, se hace en equipo, se notan cambios muy rápidos, deportivos, estéticos, y se mejora mucho la condición física de las personas, que al final es lo que buscamos. Estar más en forma, sentirnos más a gusto con nuestra salud. Salud, lo que debería ser salud, es lo que nos gusta, y buscar elementos individuales que hacen un colectivo que sea una fiesta del deporte y de la salud. Oye, menudo ambiente. Lástima que no se haya podido celebrar al final, nada más que la primera prueba en el parque, ¿no? Sí, ha sido una pena, pero bueno, es lo que hay. Son cosas que a nosotros no podemos controlar, y nosotros tenemos que hacer lo que podemos controlar y pasarlo genial. ¿Era la primera vez que venías a Motril? Sí. ¿Y qué te está pareciendo? La leche. Está muy chulo, la verdad. Vinimos ayer, lo que nos dio tiempo a dar una vuelta y tal, y genial, muy bonito. Bueno, pues que disfrutes de Motril y del torneo. Eso, y muchas gracias. Hasta luego. Yo mi nombre es Michael. Bea. ¿De dónde soy? De Ciudad Real. Ciudad Real. ¿Cómo ha sido el que habéis venido a participar aquí a Motril? Pues nos enteramos hace ya un tiempo, y nada, nos vimos con ganas y con confianza para venir juntos, y nos apetecía, nos apetecía mucho. Además, la mía es la primera que vengo, ella es la segunda, ¿no? ¿Competi? Yo la mía es la cuarta ya. ¿Y qué tal? ¿Qué pensáis hacer hoy en esta competición? Bueno, a ver si podemos quedarnos un poquito por la mitad, a ver qué sale. Nada, a darlo todo, y ya está. A ser una categoría única, pues bueno, ser un poco realistas y superarnos a nosotros mismos. Sabemos más o menos nuestras marcas, nuestras referencias, pues hoy que sea un día más, y ya está. ¿Es la primera vez que venís a Motril? Bueno, yo de vacaciones he venido más veces, pero sí, claro, esto sí. ¿Qué te parece Motril? Bien. Un sitio bonito, ¿no? ¿Vas a repetir? Sí, sí, claro. Yo la primera vez que vengo. ¿Y qué te parece? Me está gustando. Oye, y menudo ambiente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bastante ambiente, eso. Lástima que haya llovido. Sí, una pena, pero al final, TROFIT es lo que tiene, ¿no? Hay que adecuarse a lo que pase y las condiciones de la climatología, pues también forman parte, así que todos partimos con esta desventaja de la lluvia. Bueno, pues que disfrutéis. Gracias. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo te llamas? Hola, Susana. ¿De dónde eres? De Galicia, Pontevedra. ¿Cómo ha sido el venir hoy aquí a Motril? Pues con muchas ganas, mucha ilusión y ganas de dar lo mejor. Oye, ¿habéis traído la lluvia de Galicia a Andalucía? Uy, yo creo que no, yo creo que nos estabais esperando y dijeron, vienen los gallegos, vamos a darle lo de lo suyo. Cuéntame un poquito cómo va a hacer la competición en el día de hoy para ti. Bueno, pues con cambios, porque ya empezamos con el cambio desde la mañana, pero con la misma ilusión, o sea, vamos a dar lo que se pueda, a tope. Ahora vas a hacer levantamientos, ¿no? Sí, cinco levantamientos con el máximo peso que se pueda. ¿Y cuánto piensas hacer? Espero meter 45 kilos, espero. ¿Para ti qué significaría llegar a los 45? Pues cinco kilos más sería mi máxima a un solo levantamiento. Por cierto, ¿qué te ha parecido Motril? Está bien, es una ciudad chula, lo poquito que nos dio tiempo a ver, pero bueno, ayer la recorrimos bastante y muy bonita. En primer lugar, ¿vuestro nombre? Hola, soy Cristina y yo marino. ¿De dónde sois? Somos de Granada, de Bulls. De Churriano. ¿Cómo ha sido el participar hoy aquí en Motril? Pues llevamos solo una prueba, pero llevamos sabiendo que vamos a participar desde que salió la competición en verano. Además, si es por pareja, que normalmente la categoría de chicas no suele salir, pues nos animamos y desde el principio nos apuntamos. ¿Y qué esperáis? Pues ganar, no lo sé. No lo sé, porque llenando a chicas en ganar no lo esperamos. Pero pasándolo bien, seguro. Disfrutadlo. Dicen que el crossfit cada vez es más atractivo para la gente. Sí, sí. Es un deporte que al final lo que busca es la salud. Le estás sano, le estás fuerte, le estás en forma y te lleva a tener unos buenos hábitos de vida, te lleva al final a cuidarte y como estamos viendo que es salud, pues la gente ya se va interesando más por este deporte. Es un deporte muy de comunidad, de equipo, de formar equipo, de ser amigos. Muy guay. De compartir momentos. Pues nosotros, desde que abrió el Vox, seis años. Seis años. Ella seis años, yo llevo unos siete, ocho años haciendo crossfit. Pues que disfrutáis, lástima la lluvia, ¿no? Ya está, sí. Bueno, pero nos adaptamos a lo que venga. Muchas gracias. Raquel. Raquel. ¿De dónde eres? De Atarfe. ¿Por qué? ¿Por qué has venido a participar hoy aquí a Motrin? Pues para dejar a Unity Cross por los aires. Lástima que tengamos lluvia, ¿no? Ya, pues sí. Pero bueno, tenemos aquí el pabellón que lo han habilitado bien y para adelante. ¿Cómo vais a quedar? No lo sé, hay gente muy tocha. Venimos a participar y a pasarlo bien y a echar un buen rato. Que disfrutes. Gracias. Silvia. María. ¿De dónde sois? De Granada. Granada. No, no. Yo llevo dos. Nada más. Empezando ahora mismo. La primera. Así que muy bien. ¿Y qué vais a hacer hoy? ¿A qué te refieres? ¿Cómo pensáis quedar? A ver, vamos a pasarlo bien, ¿vale? Porque no teníamos objetivo de quedar en ninguna posición, la verdad. Solo divertirnos e intentar hacer lo mejor posible y echar un buen rato. Que disfrutéis. Gracias. Una competición que hizo que alrededor de ella se dieran cita muchas actividades relacionadas de una forma u otra con el Crossfish, empresas que dieron a conocer sus productos. En este pequeño recorrido que estamos haciendo por el interior del Parque de los Pueblos de América, donde se está celebrando esa competición en el día de hoy, fíjense ustedes qué bonito es el ambiente que se respira. Si te parece, Mariano, nos vamos a acercar a uno de los distintos puestos que hay aquí ubicados en nuestra ciudad. Por ejemplo, uno relacionado con la salud, para que nos hablen de lo que están haciendo ellos y cómo viven este acontecimiento deportivo. Vamos a intentar interrumpir un momento. Buenos días. Hola, buenos días. Contadme qué estáis haciendo en este instante. Bueno, pues nosotros estamos aquí mostrando cómo la salud beneficia al deporte y viceversa. El deporte, cómo es necesario que las personas que hacen este tipo de deporte se cuiden, sean conscientes del esfuerzo tan grande que hacen, de las lesiones que puedan tener, cómo nosotros podemos ayudarle a recuperar toda su capacidad y a rehabilitar cualquier cosa. Es decir, que vosotros tenéis una clínica de salud. Es una clínica de salud, exactamente. Es una policlínica y entonces tenemos distintos servicios, fisioterapia y osteopatía, traumatología, también medicina estética, depilación láser alejandrita, en fin, todo lo que es necesario para estar bien por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. ¿Estáis en Motril? Estamos en Motril, estamos en la calle Río Duero, número 3 y bueno, tenemos un horario muy amplio, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Y qué os dice la gente cuando viene, están haciendo esa actividad deportiva o están tomándose ahora mismo, por ejemplo, una cerveza y os ven? Pues bueno, muchos nos preguntan qué hacemos, qué regalamos, porque tenemos también un sorteillo con un código QR, aquí está, regalamos uno de nuestros tratamientos. Y también tienen mucho interés por esta máquina, el sistema superinductivo, que es una nueva máquina que hemos adquirido y que va muy, muy bien para todo el tema de fracturas, dolores, contracciones musculares, neuralgias, en fin, es uno de un tratamiento, un equipo muy, muy innovador y, bueno, y tienen interés en ello. Perdona, y he visto en el folleto que hay una persona muy, pero que muy vinculada con el deporte, ¿no? Por supuesto, el doctor Pablo Puertas, que es médico experto en todas las patologías del aparato locomotor y entonces, bueno, trabaja con muchos deportistas, pero además también con el público general para todo el tema de artrosis, dolor crónico, osteoporosis, en fin, es experto en terapias ecoguiadas, infiltraciones, en fin, y trabaja con nosotros en la clínica. Lo que hace falta es que se celebren muchas actividades de este tipo aquí en Motril, porque hay mucha la gente que ha tenido oportunidad de venir desde fuera, ¿no? Exactamente, sí. La verdad que el Ayuntamiento de Motril está apoyando muchísimo el deporte, a todos también los negocios, las empresas que estamos vinculados con el deporte y con otros temas también, así que es necesario y estamos muy contentos. Vamos a preguntar, simplemente una pregunta, lástima ayer, ¿no?, por la lluvia. Sí, la verdad que fue una pena, nos hubiera gustado que hubiéramos estado aquí en el parque, por más ambiente, pero bueno, también estuvo bien, por lo menos nos quedamos allí. Fue más bonito, ¿no?, más acogedor, además. Sí, más acogedor, más ambiente y por lo menos podemos ya... Bueno, pues hacer una recomendación para que vayan a visitaros y vayan a conoceros. Pues bueno, pues pueden venir a vernos, tenemos ahora mismo unos descuentos aquí de un dinerillo si vienen a vernos en estos días, en esta semana vamos a tener Black Friday con un descuento también en bonos de un 10%, así que yo encantada de que vengáis sin ningún compromiso, os informamos de todo lo que haga falta. Recordamos, es calle... Río Duero, número 3, aquí en Motril. Situado en la zona sur de Motril. Está donde está Correos y la Irina de Salobreña, a las espaldas, ahí. Bueno, pues que sigáis informando a mucha gente y sigáis disfrutando. Muchísimas gracias. La pequeña ruta, nos hemos salido un poquito de la actividad deportiva para que vean que también se ha podido mezclar el deporte, el ocio y ahora también la salud. Estos son los momentos de la entrega de premios. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.